Ya iniciando la variedad del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos Con una gran cantante y es Alejandra Guzmán Donde la gente de Hidrocálida y no Hidrocálidos también Se hicieron presentes en esta noche con un muy buen lleno favorable para Alejandra Guzmán Vamos a ver que tal se pone este gran concierto En el inicio del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos Agarra, usa mi vida, usa mi vida Los ojos fuertes en el bosque y viento Y en el suelo del salón Mi lado, mi lado, mi lado Cale que su mundo manda a su voz Chiviendo las bombanas de su cuerpo Donde más borrador Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Y en el suelo de la Feria Nacional de San Marcos Es un sitio con la cual se quiere detener En el centro de la gente, en el centro de la gente, en el centro de la gente Mucho más se da cuenta En el día de vida yo me acuerdo En el centro de la gente, en el centro de la gente Me sueño a su mano En el centro de la gente, en el centro de la gente ¿Por qué me haces esto de verdad? Más que una fuerza del sol Lo veo y no puedo traerlo ¿Cómo se quiere decir que yo soy mi hermano Ni nada, ni nada, ¿no? ¿Por qué me haces esto de verdad? En el centro de la gente, en el centro de la gente ¡Suscríbete al canal! Y así fue que se vivió esta gran noche en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos Con la presencia de Alejandra Guzmán Gracias por todo el apoyo que nos ha recibido Increíble concierto Continuamos con más de Ultra Televisión